Muy buenos días tengan todos ustedes Yo soy El famosísimo Barbitas de la Sierra Y estamos aquí una vez más en su programa favorito El Círculo de Lectura Para continuar con esta versión de Ensayos de la Lectura De mi camarada Brasileiro José Saramago Salud Hace frío aquí En la capital del corrido Pero Eso no nos quita las ganas Así que Sin más por el momento Ni preámbulos inútiles Que no te gustan Que no te estup... Sin preámbulos inútiles Que no te importan Continuemos La ocurrencia Había brotado de la cabeza del ministro mismo Era, por cualquier lado que se le examinara Una idea feliz Incluso perfecta Tanto en lo referente a los aspectos meramente sanitarios del caso Como a sus implicaciones sociales Y a sus derivaciones políticas Mientras no se declarasen Las causas O para emplear un lenguaje adecuado La etiología Del mal blanco Como gracias a la inspiración de un asesor imaginativo La malsonante palabra y ceguera Sería designada Mientras no se encontrara Para aquel mal tratamiento Y cura Y quizá Una vacuna que previniera la aparición de casos futuros Todas las personas que se quedaran ciegas Y también Quienes con ellas hubieran tenido contacto físico El gas Bien Con quienes hubieran tenido ellas contacto físico O proximidad directa Serían recogidas Y aisladas Para evitar así Ulteriores contactos Que lleven a contagios Que de verificarse Se multiplicarían Según Lo que matemáticamente es costumbre denominar Progresión geométrica Quod erat demonstrandum Concluyó el ministro En palabras al alcance de todo el mundo Se trataba de poner en cuarentena A todas aquellas personas De acuerdo a la antigua práctica Era dada de los tiempos de la cólera Y de la fiebre amarilla Cuando los barcos contaminados O simplemente sospechosos de infección Tenían que permanecer apartados 40 días Hasta ver Estas mismas palabras Hasta ver Intencionales por su tono Pero civilinas Por faltarle otras Fueron pronunciadas por el ministro Que más tarde Precisó su pensamiento Quiere decir que tanto pueden ser 40 días Como 40 semanas O 40 meses O 40 años Lo que es preciso Es que nadie salga de ahí Ahora hay que decidir Dónde los metemos Señor ministro Dijo el presidente De la comisión de logística y seguridad Nombrada al efecto Con total pronitud Que debería encargarse Del transporte Aislamiento Y auxilio de los pacientes Que de posibilidades inmediatas Disponimos Disponemos De qué posibilidades inmediatas Disponemos Quiso saber el ministro Tenemos un manicomio vacío En desuso A la espera de destino Unas instalaciones militares Que dejaron de ser utilizadas Como consecuencia De la reciente reestructuración Del ejército Una feria industrial En fase adelantada De construcción Y hay también Y no han conseguido explicarme Por qué Un hipermercado en quiebra Y en su opinión ¿Cuál serviría mejor A los fines Que nos ocupan? El cuartel Es lo que ofrece Mejores condiciones De seguridad Naturalmente Tienen obstante Un inconveniente Es demasiado grande Y la vigilancia De los internos Será difícil Y costosa Entiendo En cuanto al hipermercado Habrá que constar Habrá que contar Probablemente Con impedimentos jurídicos Diversas cuestiones legales A tener en cuenta Y la feria La feria señor ministro Creo que sería mejor No pensar en ella ¿Por qué? No le gustaría Al ministro de la industria Se han invertido Y millones ¿Queda el manicomio? Sí Señor ministro El manicomio Pues el manicomio Sin duda Es el edificio más adecuado Porque aparte De estar rodeado De una tapia En todo su perímetro Tiene la ventaja De que se compone De dos salas Una que destinaremos A los ciegos Propiamente dichos Y otra Para los contaminados Aparte de un cuerpo central Que servirá Por así decir De tierra de nadie Por donde los que se queden ciegos Podrán pasar Hasta juntarse Con los que ya no están Veo un problema ¿Cuál señor ministro? Nos veremos obligados A meter ahí A personal Para orientar las transferencias Y no creo que haya voluntarios No creo que sea necesario señor Ministro A ver explíquese En caso de que uno de los contaminados Se quede ciego Como es natural que ocurra Antes o después Los que aún conservan la vista Lo echarán de ahí de inmediato Es verdad Del mismo modo Que no permitirán la entrada De un ciego Que quisiera cambiar de sitio Bien pensado Gracias señor ministro ¿Podemos poner en marcha el plan? Sí Tiene carta blanca Antes de continuar Me gustaría agradecer A toda la gente Que hace posible Esto En especial A la bola de gente Que se ha inscrito Desde el último video La verdad Les mando besitos Pónganselos donde más les guste Y le mando un saludo A mi amigo Alberto Sarvac O Sarvach Yo creo que es Sarvac Como el músico Gracias por hacer posible esto Recuerden que con su like Y sus comentarios Nos ayudan a llegar A más personas La comisión Actó con rapidez y eficacia Antes de que anochiciera Ya habían sido recogidos Todos los ciegos De que había noticia Y también Cierto número De posibles contagiados Al menos Aquellos a quienes Fuera posible Identificar Y localizar En una rápida operación De rastreo Ejercida Sobre todo En los medios familiares Y profesionales De los afectados Por la pérdida de visión Los primeros En ser trasladados Al manicomio desocupado Fueron el médico Y su mujer Había soldados De vigilancia Se abrió el portalón Para que los ciegos pasaran Y luego Fue cerrado De inmediato Sirviendo de pasamanos Una gruesa cuerda Iba del portón De la entrada A la puerta principal Del edificio Sigan un poco Hacia la derecha Ahí hay una cuerda O agárrala Y síguenla Siempre hacia adelante Hacia adelante Hasta los escalones Los escalones son seis Advirtió un sargento Y en el interior La cuerda se bifurcaba Una hacia la izquierda Otra hacia la derecha El sargento gritó Atención Su lado hacia el derecho A tiempo que arrastraba la maneta La mujer guiaba al marido Hacia la sala más próxima De entrada Era amplia Como una enfermería antigua Con dos filas de camas Pintadas De un gris Ceniciento Pero ya con la pintura descarrilada Las mantas Las sábanas Y las colchas Eran del mismo color La mujer llevó al marido Al fondo de la sala Lo hizo sentarse En una de las camas Y le dijo No salgas de aquí Voy a ver cómo es esto Había más salas Corredores largos Y estrechos Gabinetes que habrían servido Como despachos De los médicos Lectrinas Empercudidas Una cocina Que conservaba Un heledor De mala comida Un enorme reflectorio Con mesas forradas De zinc Tres celdas acolchadas Hasta la altura De dos metros Y cubiertas De láminas de corcho A partir de ahí Detrás del edificio Había un cercado Abandonado Un jardín Con árboles descuidados Los troncos Parecían desollados Se encontraba basura Por todas partes La mujer del médico Volvió hacia adentro En un armario Medio abierto Encontró camisas de fuerza Cuando llegó junto al marido Le preguntó ¿A qué no eres capaz De imaginar A dónde nos han traído? No Iba a añadir A un manicomio Pero él se adelantó Tú no estás ciega No puedo permitir Que te quedes aquí Sí Tienes razón No estoy ciega Voy a pedirles Que te lleven a casa Les diré que los engañaste Para quedarte conmigo No No vale la pena Desde donde está No te oye Y aunque te oyera No te harían caso Pero tú puedes ver Por ahora Lo más probable Es que me quede también ciega Un día de estos O dentro de un minuto Vete Por favor No insistas Además estoy segura De que los soldados No me dejarían poner un pie fuera No te puedo obligar No, amor mío No puedes Me quedo aquí para ayudarte Y para ayudar a los que vengan Pero no les digas que yo veo Que otros No creerás Que vamos a ser los últimos Esto es una locura Debe serlo Estamos en un manicomio Los otros llegaron juntos Los habían recogido en sus casas Uno tras otro El del automóvil fue el primero El ladrón que lo robó La chica de las gafas oscuras El niño estrávico Ese no A ese lo fueron a buscar al hospital Al que su madre lo había llevado La madre no venía con él No había tenido la astucia De la mujer del médico Decir que estaba ciega sin esarlo Era una mujer sencilla Incapaz de mentir Ni siquiera en su beneficio Entraron en la sala tropezando Tanteando el aire Aquí No había cuerda Que los guiase Tendrían que ir aprendiendo A costa de su dolor El niño lloraba Llamaba a su madre Y era la chica de las gafas oscuras La que intentaba sosegarlo Ya viene Ya viene Le decía Y como llevaba las gafas oscuras Tanto podía estar ciega como no Los otros movían los ojos De un lado a otro Y nada veía Mientras que ella Con aquellas gafas Solo porque decía Ya viene Era como si estuviera viendo Entrar por la puerta La madre desesperada La mujer médico Del médico Acercó la boca Al oído del marido Y susurró Han entrado cuatro Una mujer Dos hombres Y un niño ¿Qué aspecto tienen los hombres? Preguntó Y el médico en voz baja Ella los fue describiendo a él A ese no lo conozco El otro Por lo que dices Tiene todo el aire De ser el ciego Que fue a la consulta El pequeño tiene estrabismo Y la mujer que lleva gafas de sol Parece bonita Estuvieron ahí los dos A causa del ruido Que hacían buscando un sitio Donde sentirse seguros Los ciegos No oyeron este intercambio De palabras Pensarían que no había ahí Otros como ellos Y no hace tanto tiempo Que habían perdido la vista Como para que se les avisase El sentido del oído Por encima de lo normal Por fin Como si hubieran llegado A la conclusión De que no valía la pena Cambiar lo seguro Por lo dudoso Se sentó cada uno En la cama Con la que habían tropezado Los dos hombres Estaban muy cerca Pero no lo sabía La chica En voz baja Continuaba consolando al niño No llores Ya verás Como tu madre no tarda Se hizo luego un silencio Y entonces La mujer del médico Dijo de modo Que siguiera desde el fondo De la sala Donde estaba la puerta Aquí estamos Dos personas más ¿Cuántos son ustedes? La voz inesperada Sobresaltó Los recién llegados Pero los dos hombres Continuaron callados Quien respondió Fue la joven Creo que somos cuatro Estamos este niño y yo ¿Quién más? ¿Por qué no hablan nosotros? Preguntó la mujer del médico Estoy yo Murmuró Como si le costase Pronunciar las palabras Una voz de hombre Y yo Resongó a su vez Contraería a otra voz masculina La mujer del médico Dijo para sí Se comportan Como si temieran Darse a conocer El uno al otro Los veía crispados Tensos El cuello en alto Como si olfateas en algo Pero curiosamente Las expresiones eran semejantes A una mezcla de amenaza y miedo Pero el miedo de uno No es el mismo que el miedo de otro Como tampoco lo eran las amenazas ¿Qué habrá entre ellos? Pensó En aquel mismo instante Soy una voz fuerte y seca de alguien Pero el tono habituado a dar órdenes Venía de un altavoz Colocado encima de la puerta Por la que habían entrado La palabra tensión La palabra tensión fue pronunciada tres veces Venía de un altavoz Luego empezó la voz El gobierno lamenta visto Lamenta haberse visto obligado A ejercer Ejercer Enérgicamente Lo que considera que es su deber Y su derecho Proteger a la población Por todos los medios De que dispone en esta crisis Por la que estamos pasando Cuando padece comprobarse algo semejante A un brote epidémico de ceguera Provisionalmente llamado mal blanco Desearía contar con el civismo Y la colaboración de todos los ciudadanos Para limitar la propagación del contagio En el supuesto de que se trate de un contagio Y no una serie de coincidencias Por ahora inexplicables La decisión de reunir en un mismo lugar A los afectados por el mar Por el mal Y en un lugar próximo por separado Pero separado Aquellos con los que mantuvieron algún tipo de contacto No ha sido tomada Sin ponderar seriamente las consecuencias El gobierno conoce plenamente sus responsabilidades Y espera que Aquellos a quienes se dirige este mensaje Asuman también Como ciudadanos conscientes Que sin duda son Las responsabilidades que les corresponden Pensando que el aislamiento En que ahora se encuentran Representará Por encima de cualquier otra consideración personal Un acto de solidaridad Para con el resto de la comunidad nacional Dicho esto Pedimos la atención de todos Hacia las instituciones siguientes Primero Las luces se mantendrán siempre encendidas Y sería inútil Cualquier tentativa de manipular los interruptores Que por otra parte no funciona Segundo Abandonar el edificio sin autorización Supondrá la muerte inmediata De quien lo intente Tercero En cada sala hay un teléfono Que solo podrá ser utilizado Para solicitar del exterior La reposición de los productos de higiene y limpieza Cuarto Los internos lavarán manualmente sus ropas Quinto Se recomienda la elección De responsables de sala Se trata de una recomendación No de una orden Los internos se organizarán como gran conveniente A condición de que cumplan las reglas anteriores Y las que seguidamente Vamos a enunciar Sexto Tres veces al día Se depositarán cajas con comida En la puerta de entrada A la derecha Y a la izquierda Destinada respectivamente A los pacientes Y a los pasibles contagiados Séptimo Todos los restos deberán ser quemados Considerándose restos A todo efecto Aparte de la comida sobrante Las cajas Los platos Los cubiertos Que están enfabricados con material combustible Octavo La quema deberá de ser efectuada En los patios interiores del edificio O en el cercado Noveno Los internos son responsables De las consecuencias negativas de la quema Décimo En caso de incendio Sea este fortuito O intencionado Los bomberos no intervendrán Un décimo Tampoco deberán contar los internos Con ningún tipo de intervención exterior En el supuesto de que sufran cualquier otra dolencia Y tampoco En el caso de que haya entre ellos Agresiones O desórdenes Dúo décimo En caso de muerte Cualquiera que sea la causa Los internos enterrarán sin formalidades El cadáver del cercado En el cercado Décimo Tercero La comunicación entre la rara de los pacientes Y la rara de los posibles contagiados Será por el cuerpo central del edificio El mismo Por el que han entrado Décimo Cuarto Los contagiados Que se queden ciegos Se incorporarán inmediatamente A la rara segunda En la que están los invidentes Décimo Décimo Quinto Esta comunicación será repetida todos los días A esta misma hora Para conocimiento de los nuevos ingresados El gobierno Y la nación Esperan que todos cumplan con su deber Buenas noches ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Paréntesis cultural ¿A qué le suena? ¿A qué pandemia de las últimas épocas se parece esto? ¿Y qué gobiernos que no eran autoritarios Se convirtieron en completamente autoritarios? ¿No? Como por ejemplo ¿Qué país que es una isla? Le quitó el poder a su parlamento Para darlo exclusivamente A su primer ministro Les voy a dar una pista Llevan creo que tres o cuatro primeros ministros En lo que va de Que les gusta el año pasado y este ¿A quién se parece? Toda la literatura de antaño ¿Y cómo es que se repite tanto? En nuestra época Piénsalo Si es que puedes pensar Si es que todavía se puede en tu país En el silencio Que siguió estas palabras Siguió la voz del niño Quiero ver a mi madre Pero las palabras fueron articuladas sin expresión Como un mecanismo repetidor automático Que antes hubiera dejado en suspenso una frase Y ahora Fuera de tiempo La soltaste El médico dijo Las órdenes que acabamos de oír Que acabamos de oír No dejan dudas Estamos aislados Más aislados De lo que probablemente jamás lo estuvo alguien anteriormente Y sin esperanza de poder salir de aquí Hasta que se descubra Un remedio contra la enfermedad Conozco su voz Dijo la chica de las gafas oscuras Soy médico Médico oftalmólogo Es el médico a quien fui a ver ayer Es su voz Sí Y ustedes ¿Quién es? Tenía una conjuntivitis Supongo que la tengo aún Pero ahora Ciega ya La cosa no debe de tener la menor importancia ¿Y ese niño? ¿Qué está con usted? No es mío No tengo hijos Ayer examiné un niño con estrabismo Eras tú Preguntó el médico Sí señor La respuesta del niño salió con un tono de despecho Como si no le gustara que mencionasen su defecto físico Y tenía razón Que defectos tales Estos Y otros Solo por el hecho de hablar de ellos Pasan de males perceptibles A males evidentes Hay alguien A quien no conozca Volvió a preguntar el médico Está aquí el hombre que fue ayer a mi consultorio Acompañado por su esposa El que se quedó ciego de repente Condió en su coche Soy yo Respondió el primer ciego Hay otra persona aún Que diga quién es por favor Nos han obligado a vivir juntos No sabemos por cuánto tiempo Es indispensable que nos conozcamos los unos a los otros El ladrón del coche murmuró ante dientes Sí, sí Creyó que aquello era suficiente Para confirmar su presencia Pero el oculista insistió La voz suena como de alguien relativamente joven Usted no es el enfermo de avanzada edad El que tenía catarata en el ojo No doctor No lo soy ¿Y cómo se quedó ciego? Iba por la calle ¿Y qué más? Nada más Iba por la calle y me quedé ciego El médico abrió la boca para preguntar Si su ceguera era también blanca Pero se cayó ¿Para qué? ¿De qué servía? Fuese cual fuese la respuesta Blanca o negra La ceguera De ahí no iban a salir Tendió la mano vacilante Vacilante hacia su mujer Y encontró la mano de ella en el camino La mujer le besó la cara Nadie más podía ver esta frente marchita La boca apagada Los ojos muertos Como de cristal Atemorizadores Porque parecían ver y no ver También me llegaría el turismo También me llegará el turno Pensó Cuando tal vez En este mismo instante Sin darme tiempo a acabar lo que estoy diciendo En cualquier momento como ellos O tal vez Despierte ciega Me quedaré ciega al cerrar los ojos para dormir Y creeré Que solo me he quedado dormida Cien pesitos A que todo es psicosomático Miró a los cuatro ciegos Estaban sentados en las camas Y a sus pies Estaba el poco bagaje que habían podido llevarse El niño con su mochila escolar Los otros con las maletas Pequeñas Como si fueran para un fin de semana La chica de las gafas oscuras Conversaba en voz baja con el niño En la fila del otro lado Próximos los dos Solo una cama vacía en el medio El primer ciego Y el ladrón del coche Se enfrentaban sin saberlo El médico dijo Hemos oído las órdenes Pase lo que pase sabemos una cosa Nadie va a venir a ayudarnos Por eso Sería conveniente Que nos empezásemos a organizar Ya que no pasara mucho tiempo Antes de que esta sala Se llene de gente Esta Y las otras Como sabe que hay otras Preguntó la muchacha Anduvimos un poco por ahí Antes de instalarnos en esta Que era la que quedaba Más cerca de la puerta de entrada Explicó La mujer del médico Mientras apretaba el brazo del marido Recomendándole prudencia Dijo la muchacha Lo mejor sería que usted doctor Fuera el responsable Al fin y al cabo es médico Y para qué sirve un médico Sin ojos Y sin medicinas Tiene la autoridad La mujer del médico sonrió Creo que tendrás que aceptar Si los demás están de acuerdo Claro Yo no creo que sea una buena idea Porque por ahora Solo somos seis Pero mañana Seguro seremos más Todos los días llegar a gente Sería apostar Por lo imposible Figurarse que iban a estar dispuestos A aceptar una autoridad Que no han elegido Y que Además Nada les puede dar a cambio De su acatamiento Esto Suponiendo que reconocieran Una autoridad Y una reglamentación Entonces va a ser difícil Vivir aquí Tendremos mucha suerte Si solo es difícil La chica de las gafas oscuras Dijo Mi intención era buena Pero Realmente El doctor tiene razón A que cada uno Va a tirar por su lado Fuera porque se sintió movido Por estas palabras O porque ya no pudo aguantar Más la furia Uno de los hombres Se puso en pie bruscamente Este tipo es el que tiene La culpa de nuestra desgracia Si tuviera ojos Acababa con él ahora mismo Vociferó Apuntando ese lugar En el que creía que estaba El otro El desvío no era grande Pero lo dramático del gesto Resultó cómico Porque el dedo acusador Tenso Indicaba hacia una mesita de noche Calma Dijo el médico En una epidemia No hay culpables Todos son víctimas Si yo no hubiera sido La buena persona que fui Si no le hubiera ayudado A llegar a su casa Aún tendría mis benditos ojos ¿Quién es usted? Preguntó el médico Pero el acusador no respondió Y ya parecía contrariado Por haber hablado Entonces se dio la voz del otro Me llevo a casa Es verdad Pero luego se aprovechó De mi estado Para robarme el coche No es verdad Yo no robé nada Lo robó Si señor Lo robó Si alguien le violó el coche No fui yo El pago que he recibido Por mi buena acción Es quedarme ciego Además ¿Dónde están los testigos? A ver Los testigos La discusión no resuelve nada Dijo la mujer del médico El coche está allá afuera Y ustedes están aquí dentro Es mejor que hagan las paces Recuerden Que vamos a tener que vivir juntos Sé bien Quien no va a vivir con él Ustedes hagan lo que les dé la gana Pero yo me voy a otra sala No me quedo aquí con un bribón como este Capaz de robarle un ciego Se queja de que por mi culpa se quedó ciego Pues eso demuestra Que todavía hay justicia en el mundo Colgió la maleta Y arrastrando los pies para no tropezar Tanteando con la mano libre Salió al pasillo que separaba las dos files de camas ¿Dónde están las otras salas? Preguntó Pero no llegó a oír la respuesta Si es que alguien se la dio Porque de repente le cayó encima Una confusión de brazos Y piernas El ladrón de coche Cumplía como podía su amenaza De desquite contra el causante de sus manlas Una bajo otra encima Rodaron por aquel apretado espacio Mientras de nuevo Asustado El niño estrábico volvió a llorar Y a llamar a su madre La mujer del médico tomó al marido por el brazo Sabía que sola no iba a poder acabar con la pelea Y lo llevó por el corredor Hasta el lugar donde se debatían Jadeantes Los furiosos combatientes Guió las manos del marido Ella Personalmente Se encargó del ciego que estaba más cerca Y así Con gran esfuerzo Consiguieron separarlos Se están comportando ustedes estúpidamente Gritó el médico Si lo que quieren es convertir esto en un infierno Pueden seguir Van por buen camino Pero recuerden Que estamos entregados a nosotros mismos Que no vamos a recibir ninguna ayuda de fuera Ya han oído lo que dijeron Es que me robó el coche Se lamentó el primer ciego Más deteriorado que el otro ¿Y qué importa el coche ahora? Dijo la mujer del médico Cuando se lo robaron Tampoco podía servirse de él Pero era mío Y este ladrón se lo llevó No sé a dónde Lo más probable Dijo el médico Es que su coche esté en el sitio Donde este hombre se quedó ciego Tiene usted razón doctor Se nota que sabe Ahí estará sin duda Dijo el ladrón El primer ciego Huso un movimiento Como para soltarse de las manos Que lo soquetaban Pero sin forzar Como si hubiese comprendido Que ni la indignación Por justificarse que estuviese Iba a devolverle el coche Ni el coche Iba a devolverle la vista Pero el ladrón amenazó de nuevo Si crees que no te va a ocurrir nada Te equivocas Si fui yo Quien te robó el coche Pero tú me has robado a mí La vista de mis ojos A ver quién de los dos Es más ladrón Acá vení una vez Protestó el médico Todos aquí estamos ciegos Y no nos quejamos Ni acusamos a nadie Mucho me importa a mí El mal de los otros Dijo el ladrón Desdeñoso Si quiere irse a otra sala Dijo el médico El primer ciego Mi mujer podrá llevarlo Ella se orienta mejor que yo He cambiado de idea Prefiero quedarme aquí El ladrón se burlo El niño tiene miedo De estar solito No se le vaya a parecer Un sacamantecas Que yo sé Basta Gritó el médico impaciente Mire doctorcillo Rezongó el ladrón Aquí todos somos iguales A mí no me da usted órdenes No le estoy dando órdenes Solo digo que Que deje a este hombre en paz Si, si Pero cuidadito conmigo Que no se me hinchen las narices Que pronto se me acaba la paciencia Que Ah bueno No hay otro como yo Pero a las malas nadie me gana Con gestos y movimientos agresivos El ladrón buscó la cama Donde había estado sentado Empujó la maleta debajo Y dijo luego Me voy a acostar Y por el tono Fue como si dijese Vuelvanse Que me voy a desnudar La chica de las gafas oscuras Le dijo al niño estrávico Tú también tienes que meterte en cama Ponte aquí A este lado Y si de noche necesitas algo Me lo dices Quiero hacer pipí Dijo el niño Al oírlo Todos sintieron unas súbitas Y urgentes ganas de orinar Pensaron Con estas O con otras palabras A ver cómo se resuelve esto ahora El primer ciego palpó Debajo de la cama Buscando un orinar Pero al mismo tiempo Deseando que no lo hubiera Porque le daría vergüenza Orinarla en presencia De otras personas Que no podían verlo Desde luego Pero el ruido es indiscreto Indisimulable Los hombres Al menos Pueden usar un truco Que no está al alcance De las mujeres En eso tienen más suerte El ladrón se había sentado En la cama Y decía ahora Mierda A ver a dónde se mea En esta casa Ojo con las palabras Que hay un niño Protestó la chica De las gafas oscuras Sí guapita Pues a ver si encuentras un sitio O verás como tu chiquillo Se mea por las patas abajo Dijo la mujer del médico Tal vez pueda dar yo Con los retretes Recuerdo haber notado Por ahí un olor Yo voy con usted Dijo la chica de las gafas Cogiéndole la mano Al niño Mejor será que vayamos todos Observó el médico Así sabremos el camino Te entiendo amigo Esto lo pensó El ladrón del coche Pero no se atrevió A decirlo en voz alta Lo que tú no quieres Es que tu mujercita Tenga que llevarme a mear Cuando me apetezca El pensamiento Por el segundo sentido implícito Le provocó una pequeña erección Que le sorprendió Como si el hecho de estar ciego Debiera tener como consecuencia La pérdida O disminución del deseo sexual Bien Pensó No se ha perdido todo Entre muertos y heridos Alguno escapará Y desentendiéndose de la conversación Empezó a fantasear No le dieron el tiempo No le dieron tiempo El médico ya estaba diciendo Formamos una fila Mi mujer va adelante Cada uno pone la mano En el hombro del que va adelante Así no habrá peligro De que nos perdamos El primer ciego dijo Yo con eso no voy Se refería Obviamente al ladrón Sea porque se buscaban Sea porque se evitaban El hecho es que apenas Se podían mover Entre el estrecho pasillo Entre las camas Tanto más Cuanto que la mujer del médico Tenía que actuar También como si estuviese ciega Al fin Quedó la fila ordenada Detrás de la mujer del médico Viva la chica De las gafas oscuras Con el niño Estrábico de la mano Después El ladrón En canzoncillos Y camiseta Luego El médico Y al fin A salvo de las agresiones Por ahora El primer ciego Avanzaban muy lentamente Como si no se ofiaran De quien los guiaba Con la mano libre Iban tanteando el aire Buscando de paso Un apoyo sólido Una pared Un marco de una puerta Tras las chicas De las gafas oscuras El ladrón Estimulado por el perfume De que ella se desprendía Y por el recuerdo De la siguiente elección Decidió usar las manos Con mayor provecho Acariciándole la nuca Por debajo del cabello La otra Directa Y sin ceremonias Palpándole los pechos Ella se sacudió Para escapar del desafuero Pero él la tenía bien agarrada Entonces la muchacha Soltó una patada Hacia atrás Como un acoso El tacón del tapano Del zapato Fino como un esquilete Se clavó en el muslo Desnudo del ladrón Que soltó un grito De sorpresa y dolor ¿Qué pasa? Preguntó la mujer del médico Mirándose atrás Fui yo que retropecé Respondió la chica De las gafas oscuras Parece que le echó daño Al de atrás La sangre aparecía ya Entre los dedos del ladrón Que gimiendo Y soltando maldiciones Intentaba percibir Los efectos de la agresión Estoy herido Este idiota No ve dónde pone los pies Y usted no ve dónde pone las manos Respondió secamente la chica La mujer del médico Comprendió lo que había pasado Primero sonrió Pero luego vio Que la herida presentaba Mal aspecto La sangre corría Por la pierna del desgraciado Que no tenía nada oxigenada Ni macromina Ni vendas Ni gastas Ni desinfectante Alguno Nada El médico preguntó ¿Dónde está la herida? Aquí ¿Aquí dónde? En la pierna ¿No lo ve? Me clavó el tacón del zapato Tropecé No he tenido la culpa Repito la muchacha Pero inmediatamente Extalló Exasperada Este cerdo Estaba metiéndome la mano ¿Quién se cree el que soy? La mujer del médico intervino Ahora lo que hay que hacer Es salvar la herida Es lavar la herida Hacer la cura ¿Y dónde hay agua? Preguntó el ladrón En la cocina En la cocina hay agua Pero no tenemos por qué ir todos Mi marido y yo Llevaremos a este señor Y los otros Se quedan aquí No tardaremos Quiero hacer pipí Dijo el chiquillo Espera un poco Ya volvemos La mujer del médico Sabía que tenía que doblar Una vez a la derecha Otra a la izquierda Y seguí luego Por un corredor ancho Que formaba un ángulo recto La cocina estaba al fondo Pasados unos minutos Fingió que se había equivocado Se detuvo Volvió atrás Luego exclamó Ah Ya recuerdo Fueron directamente a la cocina No podían perder más tiempo La herida sangrada abundantemente Al principio Vino sucia el agua Y hubo que esperar a que se aclarase Estaba templada y turbia Como si llevara mucho tiempo Estancada en la cañería Pero el herido La recibió con un suspiro de alivio Realmente la herida Tenía mal aspecto Y ahora ¿Cómo le ponemos un vendaje? Preguntó la mujer del médico Debajo de la mesa Había unos cuatro paños sucios Que debían de haber servido Para fregar Pero sería una imprudencia grave Utilizarlos como vendajes Aquí por lo visto Aquí por lo visto no hay nada Dijo mientras fingía Andar buscando Pero no voy yo A quedarme así Doctor Que la sangre no para Por favor ayúdeme Y perdóneme Si fui mal educado con usted Se lamentaba el ladrón Estamos ayudándole Haciéndonos todo lo posible Y hacemos todo lo que podemos Dijo el médico Y luego Quítese la camisa No hay más remedio El herido protestó Dijo que le hacía falta Pero se la quitó al fin Rápidamente la mujer del médico Hizo con ella un rollo La pasó por el muslo Apretó con fuerza Y consiguió Con las puntas de los tirantes Y el fandón Atar un nudo tosco No eran movimientos Que un ciego pudiera ejecutar fácilmente Pero ella no quiso perder Más el tiempo simulando Y había perdido demasiado Cuando fingía No dar con el camino de la cocina Al ladrón Le pareció notar ahí algo normal Anormal El médico Lógicamente Aunque fuera un oftalmólogo Era quien debía Haberle hecho la cura Pero el consuelo De haberse tratado correctamente Se sobrepuso a las dudas En todo caso Vagas Que durante un momento Rozaron su conciencia Cojeando él Volvieron hasta donde Los otros estaban Y la mujer del médico Vio inmediatamente Que el niño estrávico No había podido levantarse más Y se había orinado En los pantalones Ni el primer ciego Ni las muchachas De las gafas oscuras Se habían dado cuenta De lo sucedido A los pies del niño Se iba ampliando Un charquito de orines Las perneras del pantalón Goteaban aún Pero como si nada Habiera pasado La mujer del médico dijo Vamos pues En busca de esos retretes Los ciegos Movieron los brazos Ante la cara Buscándose los unos A los otros Menos la chica De las gafas oscuras Que dijo inmediatamente Que no quería ir Delante del descarado Que había intentado Meterle mano Al fin se reconstruyó La fila Cambiando del lugar El ladrón Y el primer ciego Con el médico Colocados entre ellos Cambiando del lugar El ladrón Y el primer ciego Con el médico Colocado entre ellos El ladrón El ladrón cojeaba más Arrastraba la pierna El torniquete Le molestaba Y la herida Parecía latir Con tanta fuerza Que como si el corazón Se le hubiera cambiado de sitio Y se encontrara ahora En el fondo del agujero La chica de las gafas oscuras Llevaba de nuevo Al niño de la mala Pero este Se apartaba Todo lo que podía Hacia un lado Con miedo a que alguien Descubriera su incontinencia Como el médico Que observó Aquí huele orina Y la mujer creyó Que debía de confirmar La impresión Si Realmente hay un olor No podía decir Que venía de las letrinas Porque aún no estaban lejos Y teniendo que comportarse Como si fuese ciega Tampoco podía revelar Que el olor Venía de los pantalones Empapados del chiquillo Tirín Cuando llegaron a los retretes Hombres y mujeres Se mostraron de acuerdo Que fuera el niño El primero en aliviarse Pero los hombres Acabaron de entrar juntos Sin distinción De urgencias Ni edades El mijito era colectivo En un sitio como este Tenía que serlo Y los retretes También lo eran Las mujeres se quedaron En la puerta Dicen que aguantan más Pero todo tiene sus límites Y al cabo de un momento La mujer del médico Sugirió Tal vez hay otros servicios Pero la chica De las gafas oscuras Dijo Por mí Puedo esperar Yo también Dijo a la otra Después Se hizo un silencio Y luego Empezaron a hablar de nuevo ¿Cómo se quedó ciega? ¿Cómo los demás? De repente dejé de ver Estaba en casa No Entonces fue cuando salió Del consultorio de mi marido Más o menos ¿Qué quiere decir más o menos? ¿Qué no fue inmediatamente después? ¿Sintió dolor? Dolor no Pero cuando abrí los ojos Estaba ciega Yo no ¿No qué? No tenía los ojos cerrados Me quedé ciega En el momento en el que Mi marido subió a la ambulancia Pues tuvo suerte ¿Quién? Su marido Así podrían estar juntos En ese caso también Yo estuve suerte Claro ¿Y usted? ¿Está casada? No, no lo estoy Y a partir de ahora No creo que nadie quiera casarse Pero esta ceguera Es tan anormal Tan fuera de lo que la ciencia conoce Que no podrá durar para siempre Y si nos quedáramos así Para toda la vida Nosotros Todos Sería horrible Un mundo todo de ciegos No quiero ni imaginarlo Deberían de venir a vivir El 2023 El niño estrábico Fue el primero en salir del retrete Ni tenía por qué haber entrado Tenía los pantalones enrollados Hasta media pierna Y se había quitado los calcetines Dijo Ya estoy aquí La mano de la chica De las gafas oscuras Se mudió inmediatamente En dirección de la voz No certo la primera En la segunda Pero la tercera Encontró la mano vacilante Del pequeño Poco después apareció el médico Y luego El primer ciego Uno de ellos preguntó ¿Dónde están? La mujer del médico Había cogido ya del brazo al marido Y el otro brazo Fue tocado y agarrado Por la chica de las gafas oscuras El primer ciego No tuvo durante unos segundos Que no la amparase Después Alguien le puso una mano en el hombro Estamos todos Preguntó la mujer del médico El de la pierna herida Se ha quedado aliviando Otra urgencia Respondió el marido Entonces La chica de las gafas oscuras dijo Quizá haya otros retretes Empiezan a aguantar más Perdonen Vamos a ver si los hay Dijo la mujer del médico Y se alejaron Con las manos cogidas Pasaron unos diez minutos Volvieron Habían encontrado Un gabinete de consulta Que tenía unos servicios anexos El ladrón Se aleía del retrete Se quejaba del frío Y de dolores de la pierna Rehicieron la fila Por el mismo orden En que vinieron Y con menos trabajo Que antes Y ningún accidente Regresaron a la sala Con habilidad Sin que se notara La mujer del médico Les ayudó a alcanzar la cama Correspondiente La misma en la que estaban antes Fuera de la sala Como si se tratara De algo obvio Recordó que la manera Más fácil De que cada uno Encuentre su sitio Era contar las camas A partir de la entrada Las nuestras Son las últimas Del lado derecho La diecinue y la veinte El primero en avanzar Por el pasillo Fue el ladrón Estaba casi desnudo Tenía temblores Quería limpiar la pierna dolorida Razones suficientes Para que le dieran primacía Fue yendo de cama en cama Palpando el suelo En busca de la maleta Y cuando la reconoció Dijo en voz alta Aquí está Y añadió Catorce ¿De qué lado? Preguntó la mujer del médico El izquierdo Respondió otra vez Vagamente sorprendido Como si ya debiera saberlo Sin tener que preguntar Luego le tocó el turno El primer ciego Sabía que su cama Era la segunda A partirle de la del ladrón Del mismo lado Ya no tenía miedo De dormir cerca de él Estando como estaba Con la pierna Era tan mísero estado A juzgar por los lamentos Y los suspiros Apenas se podría mover Cuando llegó dijo Dieciséis izquierdo Y se acostó vestido Entonces la chica De las gafas oscuras Pidió en voz baja Ayúdenos a quedarnos Cerca de ustedes Enfrente Del otro lado Ahí estaremos bien Avanzaron los cuatro Y rápidamente se instalaron Pasados unos minutos El niño estravico dijo Tengo hambre Y la chica De las gafas oscuras Murmuró Mañana Mañana comemos Ahora duerme Luego abrió el bolso Y buscó el frasquito Que había comprado En la farmacia Se quitó las gafas Inclinó hacia atrás la cabeza Y con ojos muy abiertos Guiando la mano con la otra Hizo gotear el coliro No todas las gotas Cayeron en los ojos Pero la conjuntivitis Así También tratada No tardará en curarse Así la vamos a dejar El día de hoy La verdad Tengo Un par de cosas que hacer Y bueno Pues muchas gracias Por venir Como siempre Yo soy el barbitas Y Pues fíjate que me parece que este Ensayo sobre la ceguera Habla un poco más De la situación social En la que vivimos Que de una pandemia De ceguera ¿No? Acuérdense que hay que aprender A leer entre líneas Y hay que aprender a ver Que es lo que nos están diciendo Los autores Más allá de lo que nos están platicando ¿No? Voy a trabajar En la monetilla del no Muchas gracias por venir A su círculo de lectura Yo soy Barbitas Recuerden dejar su like Suscribirse O mentarme la madre En los comentarios Nos vemos